Hola, bueno, creo que la gran mayoría de ustedes ya me conocen, ¿verdad? Soy Lorenza Los Picos Pardos, la bardí más asesina y más boca sucia de internet. Eso sí, a veces, cuando me da la gana, puedo utilizar un léxico totalmente inentendible, ¿por qué? Porque administro palabras, que solamente puedes encontrar en los diccionarios. Y como la gente, por lo general, es inculta, no entienden lo que digo. Como verán, esta es mi habitación. En aquel lugar está mi cama, bueno, mi cómoda, la mesa de luz con la lámpara. Y bueno, tengo mi celular en aquel mueble, en fin. ¿Se habrán dado cuenta que no soy ninguna pobretona? Por Dios, no. ¿Entre nosotros un secreto? ¡Qué asco, qué asco es la pobreza! Yo no podría ser pobre. Creo que antes de ser pobre me hago prostituta. Porque salir a limpiar casas tampoco es un trabajo muy digno que digamos. ¿Y por qué? Bueno, porque yo no considero que esté bien pagado ese oficio. Es más, el otro día, porque yo voy a un programa de televisión que se llama Made in Fama, hay una chica, panelista, que de vez en cuando trabaja en servicios de catering. Ella nos contaba, pobre, que el fin de semana pasado estuvo trabajando en un catering. Y claro, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, ¿saben cuánto le pagaron? 180 pesos... ¡Ay, por Dios! ¿Y a eso le llaman trabajo digno? ¿A un trabajo donde te pagan una miseria? ¡Ay, no! Yo prefiero abrirme de patas y ganar al menos, no sé, 1500 pesos diarios. No está nada mal. Pero por suerte, yo nací rica y no tengo que pasar por esas situaciones. Imposible para mí sería estar casada con un remisero, con un colectivero, con un kiosquero, por favor. Por suerte, recibí una buena herencia de mis padres y como he asesinado a mis dos maridos, y que eran multimillonarios, he quedado viviendo una vida de maravilla. Es más, Mariana Nannis al lado mío es una simple mucama. Claro, no solamente porque yo soy más bella, sino porque soy mucho más rica. Bueno, muchos dirán, ¿qué quiere esta muñeca de mierda? ¿Para qué mierda hace todo esto? Les explico. Mucha gente quiere ser famosa. Todo el mundo quiere tener protagonismo a través de la televisión o de internet y a través de las redes sociales. Mi nombre es Lorenza Los Picos Pardos. Ya se los dije y recuerden muy bien cómo me llamo. Bueno, tengo dos hijas. No, mejor dicho, tengo tres. Lo que pasa que una, como es lesbiana, es mitad hija y mitad hijo. Y las otras dos son muy pelotudas. Tengo una tía borracha, una tía mafiosa, una hermana gemela y un sinfín de amigos acá, en Buenos Aires. Claro, porque yo antes vivía en Ciudad Bella, cuando era la protagonista de La Voz de la Serpiente, miniserie que podés verla por YouTube. Ay, por eso, fíjense, cerca de mis senos, todas esas marcas. Son heridas que sufrí porque la gente del pueblo quiso matarme. Una negra apestosa me agarró con un cuchillo y así terminé. Quería comentarles que en el programa de televisión donde estoy, lo compartimos con Katia F.W. ¿Saben quién es? Una chica de 18 años que a través de YouTube desprestigió y denigró a estos que cantan que se llaman los guachiturros. Bueno, si a es que eso se les llama cantar, porque a estos chicos lo único que hacen es gritar, digamos, mínimamente afinados, por no decir totalmente desafinados. A mí tampoco me gustan ni el corte de pelo, ni la cara, ni sus voces, ni cómo se mueven. No, no me gustan, pero bueno, tampoco voy a tratar de erradicarlos del planeta porque sean horrendos, ¿verdad? De toda manera, creo que todos queremos ser famosos. Todos, todos queremos figurar. No me digan que no, porque hay gente que dice, ay, a mí no me gustaría ser famoso, yo no quiero figurar, a mí no me interesa el protagonismo y eso es mentira. Todos en un grado u otro queremos ser famosos. Y yo ya lo conseguí. Si me preguntan qué opino de la farándula argentina, tengo que decirles que la televisión argentina está dotada de putas, ¿sí? Todas son putas, claro, ser puta no es ningún pecado. Me refiero a que tienen cero talento y las pocas que tienen talento y que son egresadas de la academia de Aleso, que han estudiado teatro, que han hecho revista, son todas unas viejas egoístas y perversas. Sin el escándalo, hoy en día nadie vende una puta entrada para el teatro. Voy a comenzar con Carmen Barbieri. Bueno, Carmen me parece una vieja histérica. Físicamente me recuerda a un barril. No me gusta para nada. Carmen Barbieri tiene un hijo gay que oculta su homosexualidad. Ni que ser homosexual hoy en día fuera un delito. Por favor, me refiero a Federico, el gordito. Sí, por Dios. ¿Quién le va a creer que salía con Tamara Gala? Es decir, salió con Tamara Gala. Y según Tamara, según Tamara, él le pedía que le metiera juguetes por atrás. ¡Ah, sí! Era el juguetote que Tamara Gala le introducía a Federiquito. Bueno, pero volviendo, volviendo, volviendo al tema de las famosas. Bueno, decía que Carmen Barbieri no me gusta. Es una vieja contradictoria. Se enojó porque Santiago Bal se encamó con Angela en paleo. ¿Y qué tiene de malo? El viejo ya estaría cansado de Carmen y quiso chupar una concha más joven. Vieja trola, no te hagas la herida. Las veces que le habrás metido los cuernos vos a Santiago Bal se dice. Eso se dice. A mí no me consta, pero bueno, yo repito las cosas que se rumorean por ahí. Bueno, ¿quién más? Ah, Moria Kazan. ¡Ay, por favor, Moria Kazan! Bueno, esa es una talentosa. Debo reconocer que es inteligente. Pero besarse con la hija en el teatro, por favor. ¿Dónde se ha visto? Bueno, en una de esas, hace muchos años, esta, no sé, mejor, en una de esas a ella le gusta el incesto. En una de esas a la pendeja también le gusta el incesto. No se sabe si alguna vez lo practicaron, pero algunos dicen de que existe la posibilidad que estas dos ya hayan hecho cosas hace un par de añitos atrás. Es más, Moria dijo que ella le entregó la vagina de la hija a Badalá, que era su amante. ¡Ay, qué morbosa! Pero bueno, después de todo, no está mal tener un macho que te coja una hija. Eso demuestra que es muy, pero muy macho. Estaba revisando mi casa y me encuentro con que la mucama de mierda que tengo no pasó bien la franela por los muebles. A ver acá, miren, todo está lleno de polvillo. ¡Ay, a esta la voy a agarrar! ¡Ay, por Dios! Las mucamas, las mucamas, las mucamas son un desastre. Todas, todas quieren ganar un dinerito, pero no les gusta hacer bien la limpieza. ¿Dónde estará la puta raca esta si la encuentro limpiando mal? Les juro que la agarro a patadas. No les dije, la puta raca se durmió haciendo, según ella, la limpieza. Ahora van a ver lo que es tratar bien a una mucamita que se duerme. ¡Che, puta raca! ¡Levántate de ahí, hija de puta! ¡Señora Lorenza! ¿Con qué te gusta dormir mientras trabajas? ¡Perra despedrigada! ¡Pedrigada, toma, por hija de puta! ¡Ah! ¡Si te estoy pagando un sueldo! ¡Ah! ¡Respetalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Sí, mia infeliz! ¡Yo te voy a dar a vos con que me cagues! ¡Señora, por favor! ¡Te voy a ahorcar! ¡Maldita perra sucia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate, maldita sanguijuela! ¡Jum! ¡Comunista asquerosa! ¡Ah! 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 Yo soy una derechista perra, muy amiga del Grupo Clarín, y me gusta explotar a la gente, pero cuando alguien quiere cagarme, me enojo tanto, que no mido las consecuencias, querida. ¡Por favor, patronita, se lo pido, no me pegue, ya no me haga más daño, podría yo ser su hija! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Podría ser una de mis hijas? Bueno, como estoy enojada con mis hijas, te voy a dar un castiguito más. Ahora vas a ver, pobre tona hija de puta, si nunca te dieron un botellazo, esta va a ser tu primera vez. ¡No, por favor, no, señora! ¡Toma, negra! ¡Ah! ¡Ah! A estas hijas de puta, hay que cagarlas bien a palo cuando no obedecen. ¿Yo por qué tengo que soportar que si a esta mugre infeliz pobretona le pago bien, que no me haga la limpieza como se debe? Son todas unas zorras bastardas, todas unas infelices villeras cortadas por la misma tijera. Si hay algo que no soporto, ¡son a las mucamas! ¡Ay, por Dios! Si no existiría la mugre, yo no tendría por qué recibir en mi casa a esta clase de villeras. Bueno, esta fue mi presentación oficial. Mi programa se llama Made in Fama Toy TV. Claro que voy a hablar un poco de todo por las noches. Vamos a ayudar a los depresivos y vamos a hablar de sexo. De día le voy a dar con un caño a la farándula que me tiene podrida. Me tiene podrida el jurado del bailando. Sofovich dijo que eran todos unos mamarrachos. A ver, Flavio Mendoza, sí, un mamarracho. Lo único que hace es acrobacia y nada más. Hablando con Zeta todo el tiempo, el maricón horrendo. Pero ¿por qué no se chupa una verga y se deja de joder? No, una verga, no. Una docena de vergas. Y se queda en su casa. Que le acaben adentro, que se trague todo. Marcelo Polino, ay, ese es otro trolito infeliz. Que nada le gusta, nada, no le gusta nada. No le gusta cuando baila la canigia. Ni cuando baila Karina Yelina. Que no le gusta cuando baila nadie. Y creo que en el fondo está celoso. Porque Tinelli le tira onda al paraguayito este a Moliniers. Que bueno, según dicen, sale con Hugo Ávila. Pero quiero entregarle el orto a Marcelo. Y lindo culito que tiene, lindo culito. Pachano, bueno, ya sabemos. Esa cruza de Criter con Gremlin. Un viejo amargado que lo único que hace es... Digamos, se hace la mosca muerta. Y es el quilombero número uno de la televisión argentina. Feo, parece un romboide. Arriba todo con una pancita y una espaldita. Pero las patas, las patas son flaquísimas. Si le pones una soga en el cogote y salís con él a correr. Viento en contra, te puedo asegurar que flamea como un barrilete el viejo Rendo. Bueno, Moria. Bueno, la puta raca mayor de la televisión. Siempre con ese entorno oscuro que tiene. Y bueno, ya hablamos de Carmen Bardieri. Con su cuerpo de lavarropas. Como Moria la bautizó. Ah, y Gazaya. Gazaya es, digamos, bueno. Salva, salva un poco el rating. Marcelo Tinelli me gusta. Jorge Real me gusta. La Canosa me gusta. Y Alejandro Macías también. Bueno, chicos, me voy. Estoy empelotada. Le mando un saludo cordial a mi querida amiga Katia Mollens. Es ella que es tan brava, Katia F.W. Es tan discriminadora. Me gusta. Ya voy a salir a discriminar como vos, Katia. Yo tampoco soporto a la negrada. No soporto a los cartoneros. Que por suerte cada vez se ven menos. No soporto muchas veces a la que se cree dueña del país. Ya saben a quién me refiero. No soporto. No soporto a mis hijas. No soporto a mis maridos. No soporto muchas veces a nadie. Quiero ser solamente yo, yo y yo. Esta noche voy a hablar con los depresivos. Y vamos a hablar de sexo. Un saludo muy grande para la mole Molly. Mole, mira lo que tengo para vos. Esto, papito. Todo tuyo. Para vos, Molly. Para vos. Y la de adelante también. Mole, mole, mole.